muy buenas cazalagros que tal estáis bienvenidos de nuevo al canal soy el Sephirox y vamos a ver otro jueguecillo de edgames que muchísimas gracias por facilitarnos el código vamos a ver de jumping churros así que vamos al lío el típico jueguecillo de menos de tres euros en menos de tres minutos tenemos un platino fácil rápido dejamos pulsado la x y listo así que vamos al lío lo que me gusta ya os digo lo que me gusta de este jueguecillo que os lo he comentado creo que alguna otra vez es que conforme vamos avanzando nos cuentan incluso la historia del alimento que está saltando y la verdad que eso cuanto menos es curioso y es un platinillo más que se suma yo creo que casi semanalmente están sacando están sacando un de jumping así que bueno para los cazalagros la verdad que cazalagros o cazatrofeos en este caso los caza platinos los trophy hunter pues no vienen de maravilla así que mega jamming hay que llegar a los 500 ya digo siempre lo digo dejamos pulsar la x o si queremos no dejamos pulsar la x y metemos un objeto encima de la x y nos podemos ir donde nos queramos que cuando volvamos tendremos el platino bastante fácil rápido y muy asequible vamos a punto de 200 super mega amazing yummy ahora empieza ahora empieza el momento en el que nos cuentan los ahí está el primer churro no el primero no un churro tiene 116 a 120 calorías los churros son más conocidos como los no sé qué mexicanos no sabía que venía de méxico tío what the fuck en cuba los churros son llamados no o son son vestidos con guava no o algo así los churros son inventados en españa claro estaba claro los churros alternativos están hechos en china churros rich churros rich inventados no es verdad o fueron descubiertos no hay diferentes churros en diferentes países y se llaman de diferentes formas también churros los hay de diferentes tamaños y formas churro es el mejor de el desayuno más popular en españa totalmente que rico un churrito ya estamos listo ahí viene el platino el día nacional del churro es el 6 de junio what the fuck tampoco lo sabía habrá que anotárselo y ahora vamos a comer que estamos bien todo así que nada muchísimas gracias a the game por facilitarnos el código si os ha gustado que le deis a like que comparte que suscriba que es totalmente gratis y ayuda muchísimo al canal y nos vemos en los próximos vídeos adiós churros